Esta tarde vi llorrer, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me quieres. Me extrañas, o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Me extrañas, o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr. Me extrañas, o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.